La verdad que de 8 años discutiendo paritaria es la primera vez que me toca... que los veo tan duros a los empresarios, ¿no? Veremos ahora el jueves, tenemos otra reunión, nosotros pedimos algo moderado, queremos que un trabajador mental, creemos, ustedes son trabajadores, acá hay chicas también que hacen los mandados, hoy en día ningún trabajador puede vivir con menos de 4.000 pesos, no alcanza la plata, con menos de 4.000 pesos. Bueno, ese es el piso que está pidiendo la UAMPAC, cada trabajador que empieza a trabajar, 4.000 pesos. Mañana ahí nos reunimos al consejo directivo, bueno, y ahí... Sí, 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 yo sé si estaría junto a la CGT. Yo mañana voy a concurrir, como corresponde, llamaremos a elecciones del Comité Central Confederal y después llamaremos a elecciones de la CGT y bueno, cuando llegue el momento, elegiremos a secretario general. Yo no compito con nadie, mi forma de hacer es no competir, yo creo que cuando llegue en julio vamos a conversar entre todos los dirigentes gremiales y entre todos vamos a elegir el mejor secretario general. Más allá de que Moyano se trabaja junto a la CGT y nunca puse la chapa del secretario de la Junta de la CGT, yo creo que el compañero Moyano hizo muy buena gestión frente a la CGT, hay que reconocerlo, por eso la UAMPAC siempre lo ha apoyado. Y bueno, vuelvo a repetir, para crear esa falsa expectativa, ya que me dan la oportunidad, que los medios salen todos los días, que yo soy el candidato de la señora presidenta. La señora presidenta nunca me pidió nada a mí, la señora presidenta no se va a meter en la interna de la CGT, el problema de la CGT lo vamos a tener que dirimir entre los secretarios generales y entre los trabajadores. Para el que llegue a ser secretario general de la CGT tiene que tener la posibilidad de los trabajadores, no del gobierno. ¿Te gustaría llegar a un candidato por consenso? Siempre era la CGT, de que yo tengo mucha razón, que hace muchos años, yo que estoy del año 70, andamos con el compañero Renato Miguel, y siempre hubo un secretario general de consenso, más allá, la única vez que no hubo secretario general de consenso fue en el Teatro San Martín, que subió el compañero Menem, para el compañero Menem poner en práctica el plan económico que llevó a cabo durante su presidencia, destruir a la industria nacional, destruir a los ferrocarriles y destruir al país, y no hubo consenso. Y siempre los trabajadores, entre todos, tratamos de buscar el consenso para que la CGT tenga mejor secretario general.